Aquí hay un pasillo y por acá está el lado izquierdo, ¿bien? Por aquí, subes al pasillo de arriba. Tequín tiene su habitación ahí. En este piso, ¿no hay algo genial? El plan B está listo. ¿Y cuál es el plan A? Aún no lo tenemos. Lo hablaremos cuando llegue Osman, amigo. Gilmaz, toma fotografías de la casa de Tequín. Entradas, salidas, lugares protegidos. Necesitamos precisión. Entendido. ¿Estamos listos? Ahora lo estamos. Bienvenido, Osman. ¿Ahora me hablas con descaro? Da igual cómo te hable. Quise verte para hablar sobre nuestro error. ¿Cómo piensas arreglarlo? Es mi propiedad y convertiste a Serdán en mi enemigo. Hablaremos de este tema en la oficina. O podemos hacerlo aquí afuera. Este lugar es mío. Entonces puedo hablar donde se me dé la gana. Como quieras. Entonces tú decídelo. ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? ¿Y qué piensas hacer ahora? Valió la pena lo que hiciste anoche, ¿verdad? Creo que Tequín es muy necio. Lo de anoche nos afectó y nos causó problemas, Osman. Él debió averiguar nuestro plan. Mis muchachos son fieles y muy leales. Así que busca al espía entre tus hombres. No hay espía entre nosotros. ¿Pones las manos al fuego? Zerdán tenía a uno de tus hombres. Mehmet le salvó la vida. Él es como mi hermano. Lo conozco hace años. Dudaría de cualquiera, pero no de él. Anoche me creaste más problemas con Zerdán. Debimos matarlo antes. Ahora se vengará de mí. Osman, entendemos bien la situación. Estamos preparados para lo que sea. Por supuesto que sí. Limpiarán toda esta mugre. Limpiarán toda esta mugre. No soy ningún niño Entiendo bien lo que pasó Pero si sigues hablándome de esa manera Voy a pensar que tú también eres mi enemigo Piensa lo que quieras No me importa ¿Es tu última palabra, Osman? Las palabras solo salen sobrando Los lobos como yo sobreviviremos ¿Y tú quién eres para intentar buscar un lugar entre mi manada? El lobo es el animal más salvaje del mundo Y tú no vales ni medio centavo ¿Y? ¿Qué piensas hacer? Entregaré a Serdán yo mismo Y así terminará esta absurda guerra ¿Y qué pasa si me pongo? Muerto o vivo No me interesa Hoy se acabará esto ¿Terminaron tan rápido? Muévete Quiero que me entregues el arma Parece que después de todo fue rápido, Osman Levántate Levántate Muévete Vamos, Camina Camina, Camina Vamos, Osman ¡Anda! Anda, muévete ¡Vamos, vamos! Vamos No importa de dónde vengan, chicos Un verdadero hombre no rompe su promesa Pero su jefe, Osman Este hombre llamado Osman De pronto sintió miedo y cambió de parecer Así que los arrastrará a la tumba con él Porque Según mi reputación Tendría que matarlos Es la mafia y sus reglas Pero a diferencia de Osman Yo soy más valiente Y debido a eso Hoy no se derramará sangre Doctor ¿Qué pasa? Mira, no hay vuelta atrás Tenemos que matarlos Acabar con esto Sé lo que hago, amigo Los que quieran irse con Osman Son libres Háganlo Pero antes Tengo que advertirles algo Cuídense de la traición Mañana o después Los que quieran quedarse Háganlo Pero Solo serán bienvenidos Aquellos Que no me traicionen Escuché que Osman Fue con su gente a la granja Eso quiere decir que Osman Se está arrepintiendo Y sabe que lo compensaré Trayéndome a Daján ¿Qué haremos? Dejaremos que Osman lo haga Veremos si puede traernos a Daján De todas formas Sabe lo que le pasará ¿Y bien? ¿Y bien? Bajarán muy caro Por su traición Anda, vete ¡Vete! ¿Entonces trabajaste para Zerdán? Fue hace mucho tiempo No te preocupes Si hubiera querido traicionarte Sabes que ya lo habría hecho Lo sé, amigo Lo sé bien Pero me hubiera gustado saberlo Lo sé Lo sé Lo sé Chau Gracias.